Pueblo de Focotown, he estado un poco alejada, unos tres días alejadas, pero ¿por qué? He estado un poquito alejada, señores, porque cogí un empingue tan grande el otro día, pero tan, tan, tan grande, que dije, niña, espérate que te va a dar una cosa, y yo te lo dejo por aquí, después tallamos de esto. Y me tomé así tres días sabáticos, porque los chavos empezaron la escuela de nuevo, tarea, uniforme, levantarte a las 6.40, preparar desayuno, en fin. La talla de la talla de madre, madre presidenta de Focotown, madre de familia. Pero ahorita vamos a hablar del empingue que yo cogí hace tres días, por lo cual yo estaba quitada, quitada. De eso vamos a hablar ahorita, porque no, no puedo entrar con eso, porque me empingo de nuevo. No, un momentico. ¿Por dónde vamos a empezar, señores? Es alucinante lo que está pasando en Cuba. Yo lo digo desde afuera, yo lo digo desde afuera. Yo veo las cosas, leo las cosas y digo, es que no es posible que esto esté sucediendo y la gente no se haya sacado los genitales. Ay, Claudito, miren, es muchacho de bien, Claudito, ya conectado. Porque realmente, ¿ustedes se acuerdan la frase esa? Se está pasando de castaño oscuro. Te estás pasando de castaño oscuro. Mega punto. María, gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. Yo sé que ustedes me extrañaron porque yo también los extrañé. En serio, a mí el foco me falta. Yo esto lo hago gratis así, mira, para formarla. Formarla porque me hace bien, me hace bien a mí. Es como terapia de choque. Pero al mismo tiempo, el otro día, yo había cogido un, señores, en serio, cogí un encabronamiento que me subió la presión así porque dije, ay, espérate, espérate, espérate un momento. Ahorita vamos a hablar de por qué. Por qué, por qué va explicado. A veces a ustedes también no les va a subir la presión cuando yo se lo diga. Bueno, señores, vamos a empezar diciendo un momentico. Hoy hay poco de qué reírse, hay poco de qué dar chucho. Hoy chucho aquí poco, algunos, pero poco. Vamos a empezar diciendo que hay 400 personas hasta hoy, hasta el día de hoy, hay 400 personas que han sido ya juzgadas por los sucesos del 11J. De esas 400 personas le han retirado, yo me lo escribí, yo me lo escribí, cojones. Le han retirado cargo de sedición en Holguín, en Holguín, a 8 muchachos, de los cuales 5 menores de edad al momento de la protesta y les han dado de 18, se lo bajaron a 7 y de 15 a 5 sin internamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el chantaje? ¿Cuál es el chantaje, mi hermano? Ya, mira, espérate un momento. Primera, tú no tienes que acusar ahí a nadie. Tú tienes que sacar a toda esa gente, a todos los presos políticos. Eso no es un reato. Eso es un derecho. Disentir de la babosa tuya es un derecho. So punto. Porque además te voy a explicar una cosa. Yo estoy hablando con Pumaboy. ¿Entiendes? Porque yo sé que en el paquete de la semana de él le pasan esta talla. La muchachita. ¿Qué? De los dedos, pues no. A de eso no, papi. ¿Qué de ahí mangiare? ¿Agua? ¿Qué? Porque has visto que tú estás acusando a la gente de sedición. Señores, miren, yo me fui a buscar qué cosa era el delito de sedición. Señores, el delito de sedición es un... No, para allá, Rodrigo. Es una cosa militar. Eso es una cosa militar. Eso es una cosa traición a la patria. Miren, tú no eres la patria. Tú eres un comemierda con ínfulas de protagonismo que te cree presidente. Pues tu adeo. Con gente que te dice sin gao, sin casa. Pumaboy. Pues tu adeo. Un meme viviente. Tú eres un meme viviente. So punto. Pero yo te recuerdo, mega punto. Que el subteniente, Joennis Pellegrin, que mató de un disparo a Dubis e hirió otras cinco personas hasta diciembre, estaba suelto y sin vacunar. Y tú le diste... Primero le estabas pidiendo a gente por causa de sedición y le diste a menores de edad. Piensa, piensa, te sientes el pepa. Mira, chico, porque le bajaste de 18 a... Espérate, espérate. A 7 y de 15 a 5. Pero es que eres un sin gao. Y tú no te puedo ofender si la gente te lo dice. Es que la gente no es que te lo debería decir. La gente se lo debería tatuar así, mira, para que no hablen. Y enseñarte así mejor. Aquí, sin gao enorme. Me lo voy a tatuar yo. No lo voy a tatuar yo si ya yo tengo una pila de tatuajes. Una raya mal, tigre. Una raya digna. Necesito una digna. Puma boy. Punto. Entonces, soy yo el subteniente, Joennis Pellegrin. Pipo, tú estás condenando menores de edad y gente así a tutiplen como baba. A Joennis Pellegrin, subteniente, que mató oficialmente al único. Muerto de la protesta, que no es el único. Porque hay que recordar que dos días después la mamá de Dios se suicidó. Porque era su único chama. Y yo lo entiendo, porque yo soy madre y tengo dos. Entonces, mi hijo, mira, a Joennis Pellegrin, ¿qué le vas a hacer? ¿Hay algo que tú le quieras hacer a él o va a seguir así que ha montado un puerto de vianda? No te entiendo. Bueno, señores. Entonces, leche sí, bloqueo no. Es que parece una película porno. ¿Qué hacer? Estamos a la cara. Sí, a la cara. Leche sí. A ver, a mí ven gente en el aeropuerto con un corazón fucsia. Que decía, después no quieren que me suba la presión. Un corazón fucsia que decía, leche sí, bloqueo no. Es como, pero ¿dónde? ¿Dónde que van a firmar esto? Yo quiero ver. Yo quiero ver. No quiero participar. Pero quiero ver. Porque a mí lo que me gusta es mirar, ¿entiendes? Yo no participo, pero miro. Bueno, señores. Ya te donaron puente de amor. Qué carecoco eso. Ya te donaron la lechita. Tu lechita y a dormir. Pero yo lo que no entiendo es por qué tú sales así. Leche sí. A mí, a mí, leche, bloqueo no. Cuando tú en las tiendas en MLC. No, niña, yo no me muero, Abelito. No, no, a mí me sube la presión. Pero como mismo me sube. Mira como la bolita me baja porque ahora se nace. ¿Qué pasó, mi amor? Rodrigo, ¿qué me pasa ahí? Es creo que es con la gente. Leche sí, bloqueo no. Lo que vamos en el porno. Entonces, mi hijo, mira, eso está bien. Ya te donaron tu lechita. Fíjate, ya te lo voy a decir así. Tu lechita, papi. Tu lechita. Bueno, es que no. Tú no eres papi. Tú eres un millón entre mami y papi. Tú eres mapi. Mira tu lechita, mapi. Pero yo lo que no entiendo es que tú estás discutiendo leche. Leche regalá. Tu lechita regalá. Pero al mismo tiempo, la marca Matilda, producida en el cotorro en La Habana. Eso, tú lo vende en el MLC. ¿Qué te pasa, pipo? Estamos drogándonos así en ayunas. No. Antes de tú echarte aquel preparado de la NASA, antes de tú darle el buche a esa talla, tienes que comer algo. Tú no tienes problema con el refrigerador. Choca con algo. No te metes buche en ayunas, que eso te hace daño. Entonces, ustedes lo saben. Es Matilda. Matilda está vendiendo en MLC. Producida en el cotorro. ¡Cotorrao! Eso es maravilloso. A ver, ya hablamos de estas cosas. Amarrero. Entro en grama, sí, porque digo, déjame ver, porque es que los rusos siguen pronunciándose. Déjame saludar un momento aquí a mi gente, porque es que yo parto así con la quinta, echándome a la palabra, formando foco. Momento. La gente de Greña, la gente que dice no al peine, pestañeendo veces. Déjame ver. A ver, Dayana, ¿cómo hago? ¡Ay, espérate! Dayana, ¿cómo? ¡Ay, me perdí! ¡Ay, qué bruta soy, por Dios! Espérate. El Rodrigo es duro. Sí, Rodrigo es medio. Ahora, señores, lo queremos. No lo podemos abandonar ya. La poción mágica, Rodrigo. Rodrigo se limpia la narga con las pociones mágicas. Te hacen falta tomate, porno, Abelito, bayucero, ¿entiendes? Se merece por ver correr la niña, sí, no, queremos verla, queremos verla. Déjame ver. Tú y solo tú. Gracias, Abelito. Deja el bayú, Abelito. Saludos desde Tampa. La gente de Burkina. Y a Raúl matando al pueblo de hambre. Exacto. Ahora se nace, Ulises. Tú sabes. Déjame, Ulises, mi socio de la ENA. Déjenme ver, señores. Ay, qué bonito todo el mundo. Ahora se nace de nuevo. Gracias. Gracias. Ay, no avisé, Yuri, pero yo no avisé. Pero yo sé que tú tienes en la sala de tu casa un botón rojo. Que cuando yo salgo en directo, el botón dice, de Greñe, Focotán, y tú vas para allá. Ay, espérate, que hay alguien que me está escribiendo desde La Habana. Iliana Hernández. Mi vida, la gente de Cuba, si es lo más grande, señores, coger los megas para ver esto. Yo lo quiero, le descargo. Déjame ver. Uy, en Noruega, hermano, está haciendo frío en tu zona también. Yo estoy hasta los cojones que no tengo del frío. Porque, además, el otro día hablando con una amiga mía, ya está en directo de una hora también, cojones. Déjenme explicarle una cosa. Yo, Ay, de Alabama. Niña, esa parte de Burkina para mí siempre ha sido un misterio. Cuéntame, cuéntame después. Déjenme ver. Acuérdense que este fin de semana no voy a dormir para responder los mensajes. Acuérdense de eso. La gente de Nápoles, amiga. Amiga, Junai, yo, tú, el, tú y yo, jineteras forever, así nos dice el gobierno, como nos gustan los ítacos. Mea, lo que te estaba diciendo, señores, acuérdense que yo tengo un teléfono, Samsung, que, mira, Samsung me debería hacer a mí. Y, ¿cómo decirte la representante en los comerciales? El rostro de Samsung debería ser yo. Hay la gente en los New York en mi vida. Michael tiene que decirlo, Burkina ese. Está nevando en tu zona. Tienes los huevitos así recogidos, ¿verdad? Yo sé lo que digo. Está haciendo frío. Pero, pero yo quiero agradecer un momento, espérense porque hay que de creña estoy hoy. Al César, lo que es del César. Señores, ustedes se acuerdan que este punto, Pacuaracheo, no tiene computadora, pero me la voy a comprar porque la hierba que está para uno, no hay chivo que se la coma. Se lo dice mi abuela, que es Dios en bata de casa. ¡Ah, ya, llegaste! Pero, yo quiero agradecerle. Ahora, hay una cosa, yo tengo muy buenas amigas, muy buenas amigas así, pepas en la bicicleta, pero la mejor cosa de mis amigas, con las cuales no vivimos ningún tipo de celo, de envidia, no es una amistad tóxica, no es una competencia. Hay espacio en la villa del Señor para todo el mundo. Pero, pero la cosa bella de mis amigas, no son mis amigas, mis amigas son unos puntos como yo, son las madres de mis amigas. Las madres de mis amigas me descargan, no, no, fefe Dios va de casa, Claudio, fefe es mi abuela, para quien no lo sepa, para que haya llegado el nuevo. Son las madres de mis amigas. Entonces, yo tengo, ella es una persona sumamente modesta, y a ella no le gusta que uno le dé bombo y platillo, pero hay que darle bombo y platillo. La mamá de mi amiga Camila, Vicky, que es una persona maravillosa, hija de una figura de Santiago de Cuba, y de eso vamos a hablar después de lo comunista cochino ese, el número ocho que le formaron a mi amiga Vicky, madre de mi amiga Camila. Camila, mi amiga Vicky desde Burkina, desde Burkina, me descarga las directas, y ella gentilmente desde su computadora, con el poquísimo tiempo que ella tiene, me la sube a YouTube. Vicky, mami, si necesitas un riñón, recuerda que tengo tres. No, en el sentido, señores, esto es una cosa que hacemos porque todas, mis amigas y yo, a través de mi rotro, mi rotro, mi yotro, necesitamos hacer denuncia. Pero esto no es una cosa de que tenemos aquí, mira, el set de Cubavisión Internacional, Telenarnia, es con poquísimo presupuesto, pero muchas ganas de dar cocotazo. Entonces, Vicky, mi amor, espérate un momento, porque si todo el mundo forma su publicidad y eso, miren, señores, yo no quiero que ustedes me compren nada, yo no vendo nada, aparte, pero mi amiga Vicky, no, espérate, porque si todo el mundo promociona a los amiguitos, yo voy a promocionar a los míos, al menos a mi amiga Vicky. Mi amiga Vicky, esto es un paréntesis rápido para entrar en el gusaneo de nuevo. Mi amiga Vicky tiene una tienda online que se llama Azúcar, donde vende pullovers, camisetas y demás accesorios, todos con una frase muy rocambolesca cubana. Pasen por ahí, vístanse de mi amiga Vicky para que mi amiga Vicky tenga dinero gracias a mí y me siga subiendo mi video a YouTube con cariño. Fin, Vicky, te quiero, en serio, Vicky, te quiero. Cerramos paréntesis, gusaneo. Dime, mi amor, ay, me dijo mami, dime, mi amor, para allá. Dime, dime rápido que tengo que hacer lo mío. Para allá. Sí, ¿qué cosa? Un pecho. De. De. Cristo mío. De. ¿De qué? De. De para allá, cone. Ca. Rodrigo, no te mire más bailando, camina para allá. Camina para allá. Bueno, señores. Si no, yo voy a compartir la página de Vicky y Yuri así. ¿Podrán un pecho de gatos negros? Fíjate, ya yo no quiero que me descarguen a mí, yo quiero que le descarguen a Vicky. Porque la calidad humana que hay ahí, mira, es grande, es grande. Entonces, señores, Marrero, porque pasé por grama, Marrero está en grama haciéndose un tour. Rodrigo, te voy a pichar una chancleta en el medio del cráneo, por favor. ¿Qué haces aquí ahora? Se teletransporta. Mira, no, 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 dime en serio, ve para allá un momento. Ay, qué dramático es, señores. Señores, yo les voy a decir una cosa, eh. Esta talla de ser madre, esta talla de ser madre, ay, qué bonito. Cuando yo fui a Madrid ahora, yo estaba con dos amigos míos que tienen mi misma edad, mi misma edad. Miren esta puta, no tengo una ruga, una pata de gallina, nada. Estaba que parecía que se echaba un spray de formol por la noche y yo hecha mierda. Señores, miren, la cámara me ayuda, en la vida real estoy peor. Rodrigo, no sé dónde está el cartón, mi amor, no lo sé. Es que no es lo que joden, porque todos los chamas joden, es los seguiditos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, baño María, la neurona, señora. Para atrás. Bueno, señores, Marrero está en Granma, de visita. Está visitando Marrero Granma. Yo me imagino que cuando él salga de Granma, pase por Holguín para decirle a la hermana, Marrero, pasa por Holguín y dile a tu hermana que la están dichabando en los grupos de WhatsApp, porque ella está traficando cosas de la construcción a precios desorbitantes. Marrero, no dejes que tu familia se dichabe. Esos negocios familiares que tienen ustedes, señores, no a la cara del cubano, bajen un poquito. Además, Marrero es tu hermana, tu hermana que pinta en la historia. ¿Cómo llegó a esos productos de la construcción? ¿Cómo? De manera legal, por favor. Después veo que detienen en Camagüey a los ladrones de Motorina Tiger. Pero tú no dijiste hace dos semanas que eso era mentira o que eran imágenes viejas. Mi vida, por fin, entiendes, estás como la Mateodora. ¿Ustedes saben cómo estaba la Mateodora? Si te la meten, gritas. Si te la sacan, lloras. Por fin, te pena o te hace crepito. ¿Roban Motorina o no roban Motorina? Porque yo le tengo que preguntar bien la anécdota a mi mamá, porque mi mamá sí la conoce bien. En Santiago de Cuba había una cantante de bolero que cantaba en Tropicana. Que, oh, Dios mío, que la mamá era espiritista. Y si yo no me equivoco, me parece que ella se llamaba Martica, pero le decían Martica Macavidrio. Porque parece que tenía un muerto que comía vidrio. No estoy segura del Martica Macavidrio, sí, pero el Martica, le tengo que preguntar a mi mamá, pero está la hija así cantando en el lenguaje misterioso de tus ojos en Tropicana, en Santiago. Y alguien desde el público grita, Martica Macavidrio. No, no, porque yo estoy ya en esa modalidad. Y Martí, la otra, cantando en el lenguaje, el coño de tu madre, sensibilidad. Así voy a ir por la vida. El coño de tu madre, sensibilidad. Y no hay sensibilidad a partir de ahora. Ya estoy, es que estoy dicha, va, no me interesa. He llegado así al zen. Es una filosofía de vida. Es la filosofía. Me toca la pinga. Así todo, no hay detergente. Me toca la pinga. Me toca la pinga. No te van a dejar en... Me toca la pinga. Esto es todo así, como filosofía de vida, mi CDR. Me toca la pinga. Esa que no tengo. Me la toca, mía. Ja, ja, ja. Entonces, señores, de ahí nos vamos a ir. A Carolina. Tata, tata, ve acá. Un momento, mi amor. Tú te llamas Arián, porque estaba viendo en una entrevista ahí que Arián no sé qué, y me imagino que eres, tata, qué nombre más lindo tú tienes, mi amor. Bueno, tata poet, Danielito y Carolina. Esos tres muchachos se pararon delante del tribunal. Esther, ves, ves, que yo sabía, yo sabía, es una santera muy conocida. Niños, yo oí esa anécdota que yo tenía como siete años. Cuando yo oí aquella anécdota que mi mamá se la contaba a los otros y los otros se reían. Que mi mamá viene de la bohemia santiaguera. De eso vamos a hablar después. Son unos personajes, señores. Bueno, esos tres muchachos se pararon delante del tribunal supremo provincial a formar foco, a formar foco, no, a hacer protesta, porque ahí, ¿para hacer qué? Somos los únicos y los vecinos de aquí. ¿Para hacer qué? Rodrigo, dentro de cinco minutos, cierre el refrigerador. Te prego, te meto un minuto. Ok, tú oyes y no guardes tu televisión, el finito. Que a mí, habíamos ya hablado de esto, y fue y siempre haces esa cosa. Y hablando otro idioma, hablando otro idioma. Esos tres muchachos se pararon ahí. ¿De dónde yo puedo empezar a hablar de eso? Primero, hacer pública mi admiración hacia ellos tres. Porque ante la desidia, ante la desidia de un pueblo, pararte ahí y formar foco y protestar y hacer valer tus derechos mientras te está pasando por delante el carretonero que está, el basurero, el que recoge la basura ahí en esa zona. Estaba pasando con el carretón así, con el pa, y esta gente, buenos días, libertad para los presos políticos en Cuba, no sé qué, no sé qué. ¿Y qué es lo que le dice el tigre? Señores, se oye clarito, clarito ahí en la directa. Le dice, no, no, vayan a ver lo que pasa allá también. Julián Assange. Ustedes ven los cojones que yo no tengo como están en el piso. Se me han caído. Los huevitos que no tengo se me cayeron en ese momento. Porque en mi vida esa gente se está manifestando ahí, no solamente para que los tumbes liberen a los presos políticos, sino para que Cuba vuelva a retomar la dignidad que tuvo un día. Se deparacite del comité central. Y tú, si tú quieres seguir siendo barrendero, para que tú al menos tenga una escoba de calidad y puedas limpiar la calle al menos, mira, con guantes decentes. Esa es la talla. Julián Assange, qué papi, hay menores de edad que le están pidiendo a ella. Dime, mamá. Ay, se levantó pánico. Dime, mi amor. Miren cómo me cambia el tono porque soy yo la que tiene miedo de ella. Mi chichita. No. Normalidad. Normalidad. Bueno, espérense un momento porque ya empiezan a hacerme aquí. Acto de repudio, mi criatura. Pero a dónde quiera llegar con eso. Yo no sé qué fue más penoso. Si el barrendero diciéndole a ellos tres que se preocuparan de Julián Assange. Si el otro que salió diciendo que cuando Daniel le dice, espérense porque me lo escribí. Me lo escribí para no olvidarlo. La protesta es un derecho. Aquel megapunto le dice, desde tu punto de vista. Eso habría que enmarcarlo. Tipo Auschwitz. Cuando se caiga aquella mierda. Hay que enmarcar eso. Desde tu punto de vista. Lo tuyo. Entonces, yo no sé qué era peor. Si eso, el megapunto que le dijo que era desde tu punto de vista. Disculpa, no estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, tu punto de vista que uno pueda protestar en este, en esta narnia, narnia, en el huerto de narnia. Que sea peor. Rodrigo, ¿podrías ir para allá, por favor? Yo he dicho que se nos enviaron por el tiempo que tú vas a usar el nefro. Ve para allá, ve para tu escribanía. Para tu escribanía. Ese niño, yo le he hecho un escritor y todo aquí, para que no joda aquí. Pero él tiene uno de los nuevos mandamientos. Joderás a tu prójimo cuanto te sea posible. El primero. Ya de ahí se parte bien. Bueno, señores. Yo no sé qué fue más triste para mí. Lo único digno que yo vi ahí, fueron ellos tres. Yo no sé qué fue más duro para mí. La otra que salió y se rió en la cara de ellos. El otro punto que le dijo que es protestar desde tu punto de vista. El barrendero que le dijo, piensa en Julian Assange. O que la patrulla llegara en el minuto cuarenta y dos. ¿Y por qué me he escrito eso? Porque ahora viene el momento en el que yo les explico por qué me subió la presión el otro día. El mega empingue que cogí bajo la voz porque las palabras fuertes no están autorizadas. ¿Por qué, señores? ¿Por qué hace un año? A ver, para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que yo me identifico mucho con las madres. Que yo sufro mucho lo que están pasando con los chamas. Eso no es un secreto para nadie. Y el que ha pasado por aquí en algunas oportunidades. No tiene ni siquiera que seguirme. El que ha pasado por aquí a perder un momento del tiempo. Sabe que yo siempre le tiro a favor a los niños. Bueno, hace un año que salió la noticia de un niño que se llama Josvani Villar. Muchachito que tenía incluso un ligero retraso mental. Ese niño, señores, yo estoy detrás de eso hace un año, ¿eh? Hace un año que yo estoy detrás de esa historia. Así como que, señores, ¿en qué ha parado esto? Este chama, por favor. Ah, este chama. Bueno. Ese niño lo encontraron hace unos días. Para allá, por favor. No riesco a parar un cerchio. Un mezzo cerchio. Tengo que cortar esto, señores, porque es o esto o... No, el mezzo, mamá. Huevito uno. Yo es que yo soy como una publicidad de la Durex. Cuando ustedes tengan dudas si reproducirse o no... Cuando ustedes tengan dudas si reproducirse o no, entran a una directa mía. ¿Entendés? Es como una publicidad de preservar, mi amor. Pero es como una publicidad de preservar, mi amor. Que podía funcionar, es pequeñita. Entendés, ella está protestando. Le hice un favor, pero no es suficiente. Bueno, señores, espérense un momento, porque esto es serio. Esto es serio, serio, serio. Ven, mi vida, otro juguito más. Lo digo, ve para allá. Ay, gracias, mimi. ¿Qué le dices, bachete, esto, y esto? Ella vino, cogió un jugo y se va ahora para allá. Mi vida colabora, ve para allá. Le huele, le huele, justo con lo que puedo. Ah, Rodrigo, cuatro ojo, veinte kilos. Dios mío. Bueno, señores. ¿Cuánto peso yo? ¿Cuánto peso yo? Niña, ¿quién te va a hablar? Si tú y yo somos amigos. ¿Cuánto peso? Contrólate. Bueno, señor Rodrigo, un momento. ¿Y yo? Un momento. ¿Cuánto peso? ¿Y no te da mucho fastidio? ¿Cuánto peso? Yo siempre digo, ¿no? ¿Cuánto peso? Sobre todo, Rodrigo, porque Virginia, ella olfatea cuando ella me está haciendo, que ella en el machacadne, ella me está haciendo así los huevitos que yo no tengo y se controla. Pero, yo siempre he pensado que Rodrigo, todos los días, debería orar y dar gracias de que su mamá soy yo y no mi mamá. Porque si mi mamá era su mamá, madre, te quiero y tú lo sabes, tú lo sabes. Pero si mi mamá era su mamá, mínimo, mínimo, le había bollado un ojo. Mínimo, por lo bajito, por lo bajito. Él tiene que agradecer todos los días que este punto para el guaracheo sea su madre. Ah, un paréntesis en cuanto a Jaila. Señores, yo no quiero saber de memes de Jaila ni nada de eso. Yo lo que quiero es que Jaila me explique por qué si ella es comunista, socialista y apoya la revolución, estaba haciendo un concierto de fin de año en 7 mil pesos la entrada. Por favor, si gentilmente se baja de la nube de los memes y se enfoca en lo que tiene que explicarle al público de verdad, porque está pasando por víctima ahora mismo. No, mami, no. Tampoco, ¿eh? Tampoco. Bueno, señores, ese niño llevaba un año desaparecido. Después de una semana, la madre le había dicho al oficial quién era el que ella se imaginaba que lo había raptado, que le había hecho, que lo había desaparecido. El oficial primera le dijo que ella no podía acusar a alguien sin prueba. Después ahora se supo que sí y que se había parado un momento la búsqueda del niño porque no había gasolina. Porque no había gasolina. Cuando yo estaba leyendo esa talla, por eso es que me subo la presión, porque cuando yo estoy leyendo esa talla, a mí lo que me pasa por la mente, no es que en el minuto 42 llegaron a recoger esta gente y había gasolina para esa patrulla. No es que todas las que tienen patrulla fuera de su casa. A mí lo que me venía si era la caravana de mierda esa que hicieron hace un mes y algo para recordar la otra caravana más mierdera todavía. Y todos aquellos jeeps militares verde olivo. Y tú no buscaste esa chama porque había, no había gasolina. Ya yo no me voy a entrar en que en Cuba no existe la alerta Amber y yo no voy a entrar en el detalle de que en Cuba tú, si no es una persona mayor con problemas seniles o un perro, tú no puedes colgar un cartel para buscar una persona que está desaparecida. Yo no quiero entrar en la parte en la que a la madre de ese niño le fueron a decir en la casa que si seguía formando foco por internet buscando a su chama, la iban a meter presa porque eso era andar contra la revolución. Yo lo que quiero es ir a lo que ha sucedido, a lo sólido. Lo sólido es que el niño lo haya encontrado muerto después de un año, que realmente quien lo mató era la persona que decía a la madre, que en ningún órgano oficial se ha dicho absolutamente nada de este niño como si esta criatura fuera nada y que los medios independientes, y esto se lo pido a los medios independientes porque ya yo estoy en fase, me toca todo el mundo, los medios independientes, yo les agradezco que hayan hablado de la noticia, que hayan informado, que se hayan mantenido así, pero también les digo que a mí me sobra la información, yo sé que uno tiene que informar, pero me sobra la información en la que ustedes aclaran bien que la madre tiene tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, seis hijos más. ¿Qué quiere decir eso? No hay un hijo de serie A y un hijo de serie B, yo tengo dos y a los dos los quiero igual. Que esa mujer tenga cuatro, cinco, seis hijos, ¿qué quiere decir eso? Son todos sus hijos y los quiere a todos por igual y lleva un año sin dormir pensando que era lo que le había pasado a su hijo mientras tú le decías que la ibas a meter presa y que no había gasolina para buscar a su criatura, pero que no la podía buscar tampoco ella por sus medios y no podía poner carteles y no podía formar foco porque era contra la revolución y la ibas a meter presa. A ti te ronca la pinga. Entonces Pumaboy, yo fui a ver si él había hablado de eso, visto que él, él habló, él escribió en Twitter la foto de la hija del tarruque regala jardinera, presidente del comité del dichave de la revolución y que aparte de eso le gusta la paella y le puso apellido ahí a cualquierita, visto que tú estabas compartiendo en Twitter, deseándole feliz cumpleaños a esa niña tan bonita. ¿Has hablado de este niño? No, de este no. ¿Por qué? Porque no es bonito, porque te lo mataron debajo de tu nariz, porque no hiciste nada. Tú eres un punto, tú eres un megapunto y se te va a seguir repitiendo así hasta alcanzando, hasta que tú lo concientices, tú te pares frente al espejo y digas, qué clase de punto yo soy. Entonces Pumaboy, concéntrate en los niños que están desapareciendo en Cuba, en los juicios que estás haciendo y deja la talla, porque además, espérense un momento, paso por ahí y digo, no, los rusos siguen hablando, no, primero te voy a, no, no excludo la posibilidad de poner armamento, después, no, yo no he dicho eso, pero vamos a valorar su liberación, su independencia como nación. Pero esos son los rusos los que están hablando, los rusos, así, los rusos están hablando de Cuba, voy a poner, no voy a poner, vamos a respetar su, pero son los rusos hablando, digo yo, el punto este, he puesto adeo, pero bueno, presidente he puesto adeo, pero presidente a lo mejor dice algo, mi vida, están hablando de tu finca, tu finca personal, ¿Entiendes? Porque él, espérate, ¿cómo era que se llamaba el otro punto ese? Nacho Capitán, Nacho Capitán, ¿entiendes? Ahí enamorado de Machi Contreras. Bueno, Nacho Capitán no ha hablado de la finca, de qué es lo que va a pasar con la finca, de qué volaba con la finca, pero ha salido así, como la primera dama de la república. Nacho Capitán, Nacho Capitán, Nacho Capitán, Nacho Capitán, Nacho Capitán, ¿no? Y está limpio, sí, Elsa. Tú, 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 tú lo que saliste fue suétense porque esto es peor que lo de la vaca con el pejuelo. Sí, mi amor. Tú saliste a agradecerle a los rusos, sin hablar de misil, armamento ni nada, agradecerle a los rusos las donaciones que te han hecho. Bueno, también te han donado un poco de COVID. Eso, bueno, ya cuando tú empieces a agradecer ese tipo de cosas, agradece bien también el COVID que te han dado. Ay, vencido, Manolito, mi hijo, el móvil es tú. ¿Entiendes, mi hijo? Porque te han donado un poco también de COVID ahí en los callos. Mientras bailaban babushka, babushka, sin naso buco, así, mira. ¡Ala, my love! Entonces, señores, eso. Eso es lo que está pasando en Cuba ahora mismo. Ahora mismo, en este momento, es esa la talla que yo les acabo de leer y de explicar. Y si eso a ustedes no lo pone triste y no les da a entender de que la nación va realmente a la deriva, a la deriva, que le estamos dando el culo a cualquiera, que nos tiramos fotos con presuntos terroristas, así, riéndonos. Pero esa no la publicamos en nuestros muros, ¿eh? Esa se filtra. Esa se filtra, esa no sale. ¿Qué están hablando, señores? Que eso yo lo quería dejar para mañana porque ahí voy a dar chucho. Hoy no tenía eso de dar chucho. Pero mañana yo voy a dar chucho con que le están tirando a Yanquilandia porque en Yanquilandia no hay jamás. Ok, de eso vamos a hablar mañana. Que en la Yuma no hay jamás. Ok, y eso lo dice el mismo gobierno que dijo que estábamos, que teníamos un hambre tan grande que íbamos a comer curiera y avetruce. El mismo que está creando patadiente con arcilla. No, no, es que no, señores. ¿Entiendes? Vivir del abuso. Se acabó el abuso, empezó el atropello, patadielle. ¡Guau! Ya no hay respeto. No hay respeto porque lo voy a respetar, en serio. El otro que se tira foto con delincuente porque tú eres un delincuente. Yo me acuerdo el coming out de un amigo mío, fue maravilloso, porque la mamá le dijo, fulano, me han dicho que te han visto con homosexuales. Y él le dijo, mamá, si yo fuera delincuente, andara con delincuentes. Perdón, ¿entiendes? Así, mira. Entonces, si tú te tiras la foto con delincuente, tú no eres príncipe. Uy, se descacaró. Los voy a dejar porque Virginia se ha encuerado aquí. Ella pesa 13 kilogramos de puro foco. Sí, mi amor, pero tiene frío. Mañana hablamos de esa talla de que en la yanquilandia no hay. Mira, chaucha. Los quiero, señores. Mira, chaucha. Mira, chaucha.